El miedo a otra pandemia de COVID-19 sobrevuela cualquier síntoma o enfermedad. Las autoridades japonesas han decidido el sacrificio de unos 330.000 pollos en una granja de cría situada al oeste del país tras detectar un brote de gripe aviar. La operación de sacrificio que comenzará este jueves en una granja en la ciudad de Mitojo responde a la decisión del gobierno tras confirmar el primer foco de gripe aviar en lo que va de temporada. El gobierno regional obligó a restringir el movimiento de aves de corral y huevos en los alrededores de la granja para evitar correr riesgos sanitarios. El gobierno japonés ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias para impedir que se extienda la infección.